Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Bienvenidos a Chavales, soy Cranamelo y estamos en un nuevo video más para el canal ¡Hoy! Vamos a hacer junto a... ¡Kirsa Bonlight! Ah, le llamo a Kirsa, ¿verdad? ¡Qué bobo eres! Un pasamandos, ¿en qué consiste eso? Pues bueno, vamos a guardar una rondita cada uno, ¿vale? Y pues bueno, vamos a hacer así Tenía pensado hacerlo en plan una kill, ¿vale? Matado y tal, pero digo, no, mejor una ronda entera porque así es mejor Es que no te da tiempo cambiarte del sitio si vas a hacer una kill Claro, entre que te ponen los cascos tal y cual y todo eso Meh, ¿sabes? Si fuera un mando en sí, pues estaría perfecto Pero como es un pasamando es un poco raro porque no es un mando, es tecla ratón Pero bueno, espero que os guste mucho esta iniciativa Y pues eso, ¿vale? Apoyen este videíto como os dé la gana Porque si os digo algo no vais a hacerme caso, así que... ¡Muchos likes, hombre! Eso, eso, muchos likes y hacemos otro pasamando Eso, eso Y hacemos más cositas en el canal Yo os digo una cosa Tiene su sensibilidad, su sonido, su todo Entonces yo estoy jugando totalmente en desventaja Tengo que decírtelo Haremos lo que se pueda, ¿vale? Pero tened en cuenta que primero llevo mucho sin jugar a R6, ¿vale? Pero mucho, mucho O sea... En plan, juego una partida cada dos meses Y entre eso y que la sensibilidad es la suya Que es muchísima comparada con la que tengo yo Pues... Veremos a ver qué podemos hacer Si este video tiene mucho apoyo Voy a su casa Y... Le robo el pan que tiene No, es broma Si tiene mucho apoyo iremos a su casa Y pues haremos desde allí, ¿vale? Con su setup y todo eso Eso es Y pues pocalesa, la verdad Tampoco voy a deciros mucho más Vamos a ver cómo tal Pero todo, se me ha ocurrido Ya, ¿vale? O sea, me ha ocurrido en el momento Sí que es cierto que tenía pensado hacerlo en su... Hace varias semillas y tal Cuando pregunté qué hace y eso Pero... Pues dije... No sé, ya lo haré, ya lo haré Están abriendo aquí Tú a lo tuyo De hecho te dejas hablar, ¿vale? Comenta tú si quieres, va Vale, pues nos abren por aquí Y nos matan Pues muy bien, ¿eh? Pero te digo una cosa Le he dado dos tiros Lo que pasa es que estaba agachado Si llega hasta de pie le doy Ya, bueno Si hubiera tenido alaga no hubieras re peleado Pues lo que hay, compañero ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues... Toma Para ti Os lo digo Yo llevo muchísimo tiempo sin jugar Y tengo una sensibilidad Del copón Comparado con lo que suelo tener yo Entonces estoy total Y absolutamente desventada Vale, voy a ir sacando la libertad de excusitas ¿Vale? Yo también A ver... A ver qué es lo que tengo yo Qué bobo es Es verdad, es verdad Ay, no pasa nada, ¿eh? Paso estamos aquí Para reírnos el uno del otro, ¿no? Eso es Obviamente Uy, tiene gafas sucias ¡Ay, va! Es que siempre que llego a su casa Le digo Pero por Dios ¿Cómo puedes ver con las gafas así? O sea, siempre... Exagera mucho, la verdad No, 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 no Exagera mucho Gente, las tengo muy sucias Pero es que no lo ve Yo lo entiendo, ¿vale? Porque yo tampoco me doy cuenta muchas veces Pero... Yo qué sé Qué menos, ¿no? La botina, la botina La botina Peguelo en los copetazos, chaval No, hombre, no Ahí está Granadita, granadita Y lo dicho Tiene su... Tiene su... Tiene su dificultad, ¿vale? Porque no es su setup Ni su sensibilidad Ni su asiento No es nada, ¿vale? Ni su casco Así que... Bueno, su casco No, mi casco ya no Es verdad Si soy capaz de... De hacer una kill Te das por setifecha Sí Bueno, bueno Que no, no son mis cascos Ibas a decir algo No, nada Se lo hace, se lo hace Pero apunta arriba, muchacho Bueno, visto lo visto Que van siempre crouch ¿Qué hace, hombre? Te va a pegar un cuchillazo Está, lo tiene de izquierda Madre mía No pasa nada Otro pasa más No están haciendo esos dos también Vale Estamos en una partida recién empezada Bonito Es que en la anterior Nos hemos metido en una partida ya empezada 1-1 Y vaya a acabarse Digo, pues vaya Para eso no hago nada Pero es que yo Antes cuando grababa Sí Me daba mucha pereza Porque siempre que te metías en una casual Siempre estaba empezada Y era en plan, tío O sea, me pasaba como 4 o 5 veces, ¿sabes? ¿Qué has cogido tú antes? ¿Qué personaje? Cero ¿Cero? Sí Lo que estoy en el coño Este Vamos a pillar Vale Lo que pasa es que yo, por ejemplo Con cero gente Yo tengo la 1.5 No la 2 ¿Sabes? Entonces La 2 como que no estoy muy allá Pues Haber estudiado Yo solo cuento Cuenta, cuenta A ver hasta dónde llega Vale Han ganado en gimnasio Etc Ahora pueden estar literalmente en cualquier sitio Esperemos que estén Yo que sé Me molaría que estuvieran Abajo Sinceramente En taquillas En armería ¿A ti dónde te gustaría que estuvieran? A mí me gusta Money, money, money Mayore Ah, vale Me gusta dinero Una posición Vale Tiene trampitas que están aquí abajo Por supuesto Ahí arriba Bueno Pues para casita Que vamos Tienen Una Aruni Nos da un poquito igual Tienen un Jaeger Ah, que están aquí en bar Oh, wey Madre mía Soy Ninja Soy Ninja Púrpura Vale Voy a quedarle aquí Vamos a salir nosotros Por este respawn La perrarita Vale ¿Me echas un ladito? Bueno, no vas a salir Pero es que tampoco Tenemos plan negado Sí, tú tienes que hacer un ladito O sea Es mi plan que te puedes echar Estoy subido a la cama Perfecto Maravilloso Es que estoy como daleado, gente Estoy metido para la derecha Es que esto ha sido planeado Con mucha prisa, gente Literalmente Estamos jugando el lolcillo Y ha dicho Tengo que grabar ¿Te vienes y graba? Y he dicho Pues claro Que puerquito no Esa clase ahí Todo asquerosilla, ¿no? Porco Es pompiguero Bueno ¿Cómo suena esto? Uf, maravilloso Y lo mata, que es lo peor No sé si se ha puesto La claymore que trae Yo creo que sí, ¿eh? Sí, hay una claymore en ventana Voy a quedarle aquí un ratillo A ver qué es lo que se cuece Por estos lares Los perros Chucho Hombre, ya Callarse Estoy jugando Hostia ¿Me ha matado de la izquierda A ser Jaeger? A ser Jaeger Se ha levantado ¿Cómo coño me tiene en ángulo de baile? A ver Voy a hacer el cable de gente ¿Y eso? ¿Perdona? Creo que tiene aimbot No puede ser Sí, 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 sí Creo que sí, ¿eh? Vamos, te lo digo ¿Cuánto va? 4-0 Creo que tiene aimbot Al 80%, ¿eh? No coña ¿Y Jaeger? Te digo Tómale, perro Ay, pobre Te lo juro Toma, perdón Ha paniqueado Pero, madre mía Creo que tiene aimbot ¿Eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Te lo digo, en serio Vamos a verlo Por el... ¿Qué es usted? Ahí lo tiene Qué desastre Por el movimiento tan raro que ha hecho Al disparar y tal Y que se ha quedado fijado Y ha sido todo... Diría que tiene aimbot al 80% Y no es coña We don't know, gente Wallhack, no sé, ¿vale? Pero aimbot, eh... Te digo, al 80% Buah, es que veo todo Mira, lo veo todo como desde aquí Claro O sea, yo estoy en plan ladeadísima Pero ya no es porque me vayas a poner en el centro Es que esto está muy arriba O sea, como yo soy bajita, gente Pues... Su setup... Como que me queda muy alto Es que está orientado para mí, la verdad Por eso... Perdón, yo estoy sentado encima de la cama, ¿vale? Que no es una silla ni nada A ver, que hay que irse a bajita Pero tampoco es una nena, ¿sabes? Sí, no Lo que voy a hacer es que voy a poner... Así Toma un cojincito, hija No, ya está, ya está Como en el cine Estoy mejor, estoy mejor Vale En el cine, ojalá fueran cojines Eran... Sillas de... Qué bobo, eh Eran sillas Blan de... Súper incómodas Me acuerdo de cuando era chiquinina Que siempre... Claro, siempre cuando me sentaba delante Siempre había alguien más alto Y... Y me ponía una... Qué bobo eres La tarta me la comí, por supuesto ¡Arri! Se comió la tarta Pero no, en serio Es verdad que era súper incómodo el asiento ese Aquí en España, ¿vale? Para los niños y tal Ponen unos asientos como de plástico Para poder levantar un poco a los niños Para que puedan ver en el cine Entonces... ¿Por qué haces eso? ¿Qué es que...? ¿Qué has hecho? Soy youtuber ¿Eres youtuber? Hola Internauta ¿Qué bobo eres? Pero gente A ver si... Mira, si te mata el... Ese, ese, ese Si te mata... Si mata ese Que deje la killcam Yo creo que ese lleva mierda Gente, no es coña Es que yo creo que lleva mierda Te lo digo, al 80% Son muchas las que llevo ya jugando Para reconocer cuánta alguien lleva caca Sería gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí Intentarse un reto y que lleve... Incasuales, ¿sabes? Que lo peor Es normal El tío está subiendo nivel No le queda otra Hostia Eh... Vale, por todos lados Nah... ¡Eh! Se va a notar con el recoil del arma, ¿vale? Nah, ahí no se ha visto nada Ahí no podía ver nada Una pena, gente Una pena Te lo digo Me molaría si creara el pavo este Porque tiene la pinta de ser un... Paco de cuidado Y más que nada Para la renta del Jager, sinceramente Pero bueno Un placer Apoyar el vídeo como os dé la gana Y si es muy apoyado Pues lo... No sé Haremos como ya hemos dicho En su casa Con sus siete apitadas y apainas Sí Hemos quedado MVP Porque somos unos bestias pardas Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!